Uno de los mitos alimentarios más frecuentes que encontramos giran alrededor de una ingesta, una ingesta mágica que es el desayuno. Se dice que el desayuno es la comida más importante del día o que tiene que tener una estructura concreta. Bueno, por supuesto no es la comida más importante del día, que en nuestro caso es el almuerzo, la comida, donde incluimos los grupos alimentarios más interesantes y luego además a pesar de esto que se ha comunicado de que tiene que tener una estructura como de un zumo o una fruta, cereales y lácteos, no tiene por qué ser así. De hecho, a lo largo del tiempo el desayuno ha sido muy variable y hoy en día tenemos desayunos mucho más saludables en puntos muy diferentes del mundo. A lo mejor en Japón se desayuna arroz y sopa, en países nórdicos una tostada de salmón ahumado, quizás en países mediterráneos se está tomando pues algún trozo de pan integral con queso, en Burkina Faso fruta y a lo mejor en Centroamérica se está tomando arroz con frijoles. Es decir, lo importante del desayuno es que sea una ingesta saludable, que no esté llena de productos que sean azucarados con un montón de ingredientes superfluos y esto ya lo hacían muy bien nuestros antepasados, nuestros abuelos y las abuelas que a veces simplemente desayunaban lo que había sobrado del día anterior o las típicas gachas que hoy en día se han puesto de moda y se llama porridge. Así que como ya veis, el desayuno una ingesta más que no necesita tampoco cosas muy 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 peculiares, sino simplemente comer sano. Gracias. Gracias. Gracias.